A Atai Ulusoy le abrió la puerta a Azal Kaya en su momento más difícil. Ahmed Muntaz Taylan recibió a la actriz Azal Keiia en Empathy, que fue transmitida por NTV y producida por BBO Japón. Azal Keiia tuvo conversaciones notables sobre su familia y su vida, mientras establecía empatía con historias reales que sucedieron en las pantallas de NTV. Cuando a Ahmed Muntaz Taylan le preguntó, ¿tienes alguna obsesión?, Azal Keiia respondió, lavo con vinagre, limpio la casa con vinagre. Quemó salvia. No firmo ni doy un paso sin preguntarle a mi astrólogo. Quemó comino negro. El nacimiento de Fico coincidió con mercurio retrógrado, fue tan divertido que sentí dolor, pregunté que les pasa a los niños nacidos en mercurio retrógrado. Cada vez que digo Venus, Ali dice, ¿sabes?, no existe tal cosa. Cosa, no es real. Me da explicaciones científicas. Azal Keiia, a quien Ahmed Muntaz Taylan le preguntó sobre su vida en casa, admitió que lo pasó mal, pero también reveló su confianza en sí misma con las siguientes palabras, no puedo soportarlo. Estoy pasando por un momento difícil. Yo tenía mucha confianza con mi primer hijo, dije, pero yo también soy hijo de mi madre, ella trabajó y me crió, pero no fue así. Parece algo fácil, pero no lo es en absoluto. El lado emocional fue un desafío para mí. Primero, tuve dificultades entre el trabajo y los niños, luego entre dos hijos y el trabajo. Tienen tres años y medio de diferencia. Ali está muy interesado, Sureyia es muy joven, Fiko y él son un padre maravilloso y hijo, mis ojos se llenan de lágrimas al verlos. Azal Keiia, que se define como soy una persona enamorada, me enamoré de Ali cuando tenía 23 años y todavía sigo enamorada de él, habló sobre su primer encuentro con su marido Ali Atei. Cuando conocimos a Ali por primera vez, casi lo ganó. Ali dijo, supongo que no le agrado a Azal, estaba molesta, no podía decirlo porque ella me gustaba. Al niño aquí entré rudamente y mal, le dice, supongo que no le tiré del pelo, no, no quise decir eso. Terrible, vergonzoso. Azal Keiia añadió que evalúan cada año su relación con su marido Ali Atei, ¿hay algún problema? ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, no nos sentamos y celebramos nuestra reunión anual, tú evalúas en tu propia mente la persona que eres cada año. Me refugié en la casa de Atay Ulusoy. Azal Keiia explicó a su hijo Fikret Ali el desastre del incendio que experimentó en los últimos días de su embarazo, hubo un incendio mientras estaba embarazada de Fikret. Si hubiera sido duro. Gracias a Dios las escaleras eran de piedra, el sótano estaba completamente quemado. Si las escaleras hubieran sido de madera y no de piedra, toda la casa habría quedado destruida. Saqué a los animales de la casa, abrí la ventana para que los gatos pudieran subir al techo, porque toda la casa estaba cubierta de hollín. La última vez que remolqué los autos, vi que no podían remolcarlos. Estoy embarazada de nueve meses. A Atay Ulusoy, bendito sea, vivíamos en el mismo lugar. Los de seguridad le dijeron a Atay Bey que se fuera, A Atay abrió la puerta y pensó que estaba dando a luz. Si no fuera por A Atay, gracias. Amo a Nihal en la novela, ella es completamente diferente hoy. Azal Keia hizo las siguientes frases desde su propia perspectiva sobre Ask Memnu, amor prohibido, que está en la agenda, amo mucho a Nihal en la novela. Es completamente diferente hoy. Vi Ask Memnu durante mis dos embarazos, lo vi dos veces. La segunda vez que lo vi, sentí mucha pena por Nihal. La inexistencia dentro de la existencia.